En las internaciones del complejo de tenis Juan Carlos Bianchi de Maracay se está disputando el torneo nacional de tenis en las categorías 14 y 18 años, tanto en masculino como en femenino, con la participación de 16 estados del país. El evento reúne a los atletas mejor ubicados en el ranking nacional tanto en singles como en dobles. Un total de 22 raquetas aragüeñas se están formando parte del evento. Este es el primer torneo nacional que se juega según el calendario oficial de la Federación Venezolana de Tenis. Es la primera parada en la categoría 14 y 18 años. Contamos con atletas ahorita de 16 estados que nos visitan y Aragua como sede, donde tenemos muchos atletas que pertenecen a la selección nacional de Venezuela. Están ranqueados en Aragua y estamos en el desarrollo del torneo afortunadamente y gracias a Dios con un buen desarrollo y un buen papel de nuestros deportistas del estado. De los atletas aragüeños que han lucido en este arranque de torneo destacan Juan Borjas, quien ha vencido 6-0-6-0 a David Arrieta de Carabobo. Dimitri Badra venció a Gabriel Cerizagua con marca ole 6-1-6-0, mientras que Santiago Fernández superó a Adrián Martínez con un 6-4-6-3. En la categoría de 14 años femenino destacaron los triunfos de Marta Zamora sobre Natacha Nieto del estado Miranda con 6-7-6-3 y 6-1. Dentro de 15 días los muchachos se trasladan al estado huarico a jugar el segundo regional en categoría 12 y 16 y así sucesivamente cumpliendo todo el calendario que tenemos durante el año. El buen tenis seguirá en las canchas del Juan Carlos Bianchi de Maracay hasta el próximo lunes, día en el cual se dé por culminada esta primera parada del torneo nacional. Wilfredo Guzmán, Deportes de Aragua. ¡Gracias!